Si en la nocturnal quietud Descretar la estrella azul Todo lo que pidas se realizará Si es muy grande tu ilusión Lidera de corazón Y la estrella te sabrá Así escuchar Al seguir Luz y no volverán Las zonas que aclararán De tiempos siglos En un rato de ilusión Viene a ti la estrella azul Luz y no volverán Luz y no volverán Gracias por ver el video.